Que me vuelvo cuando te hacéis, como yo Que te traje cada noche que me desvelamos A mi suyo, pero no Y de suerte, de suerte, de suerte Que casi vuelvo, te encontré Te encontré, te encontré Te besaré, a ti sentirme como yo Y me desharé, uno para los dos Te abrazaré, a ti sentirás picado Haremos sexo con ropa, entonces te cuido Te besaré, a ti sentirme cuido Y me desharé, un mundo para los dos Te abrazaré, a ti sentirás picado Haremos sexo con ropa, entonces te cuido Para abajo, para abajo Las manitas, las manitas Zimbabó, Zimbabó Yo encuentro nuestra loca Con la espada, a ver tu cuerpo y lógico Es mi mundo más histórico Tú me has llevado a viajar En ese amor platónico Y agracias y pobrecías Es el único que me trajo Y me trajo, la gente que ya es tu más técnico Debo tomar verdure en tiempo Y yo quiero ser хочешь Yo me siento mágico Por eso me pongo romántico Zundada, zundada, zundada Zundada, 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 zundada Una cara de niña bonita Te inventaré, uno para los dos Te abrazaré, mis sentías gritados Haremos sexo con ropa, entonces te cuido Te besaré, hasta sentirme el cuido Te inventaré, uno para los dos Te abrazaré, mis sentías gritados Haremos sexo con ropa, entonces te cuido Baileron suyo Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada Zundada, zundada, zundada Zundada, zundada, zundada